¿Qué tal compañeros? ¿Qué tal compañeras? Bienvenidos, bienvenidas a Planeta Deporte. Soy Jorge Gil y ya sabéis que estoy encantado de compartir estos minutos con vosotros y con vosotras hablando de deporte. Seguimos con el culebrón del verano que no es otro que el posible traspaso de Neymar al FC Barcelona, algo que en estos momentos todavía está en el aire, a pesar de que hace 48 horas, más o menos, tras la reunión de los dirigentes del PSG y del Barça en París, parecía que las posturales estaban cerca, pero repentinamente escuchamos a Radio Montecarlo hace unas horas y nos comunican que no, que el PSG ha rechazado formalmente la operación tal y como la planteó el FC Barcelona. Como está todo tan liado y no parece que hay una puerta que conduzca al éxito de esta operación, o al menos no la vemos de forma clara, por eso yo en el título de este vídeo he utilizado una de las canciones de una de las cantantes de moda, la española Rosalía, que ya sabéis que tiene una canción titulada Malamente. Y creo que esta palabra, malamente, resume perfectamente cómo se está gestionando este posible traspaso. Ni unos ni otros lo están haciendo bien, ni el jugador por la actitud que ha adoptado. Dos años en París y ya se ha hartado y sí o sí quiere abandonar el proyecto parisino. No quiere más del París, no quiere su lidero, no quiere su felicidad, no quiere nada. Quiere ir de nuevo a la Liga Española, si es posible, el FC Barcelona, donde se reencontraría con sus amigos Piqué, Messi, Suárez y otros. En París, Saint Germain, PSG. Bueno, pues, obviamente, están muy molestos por la actitud del jugador y se resisten a aceptar operaciones que entran dentro de una lógica, yo creo, que popular. Si es cierta la última propuesta del FC Barcelona de 150 millones, más de Pelé, Maragic. A ver, es una propuesta justa. Es cierto que a nivel económico, el dinero es inferior a lo que pagó hace dos años el PSG por mimar los 222 millones de euros, pero, bueno, es que han pasado dos años, el jugador es un poco más mayor, ha sufrido tres o cuatro percances físicos relativamente importantes, su rendimiento no ha sido el esperado, así que hay una clara devaluación del jugador. Y esto debería también valorar el PSG y tener en cuenta estos datos, porque la propuesta del Barça es muy interesante. El Barça, por su parte, no ha ido con todo desde el principio. Ha intentado jugar a las damas o al ajedrez, pensando que tenían las cartas ganadoras, y no las tiene, porque con el PSG nadie tiene las cartas ganadoras más allá que el propio club francés. Y es que el Barça, yo creo, que ha entendido, bueno, si Neymar se ha enrocado en su posición de que quiere salir del club, pues al final el PSG tendrá que dar su brazo a torcer. El Barça ha jugado con esta pase y yo entiendo que el PSG lo leyó y dijo, bueno, si vosotros estáis subiditos de todo, estáis chulos, nosotros más. ¿Por qué el dinero? Obviamente es un parabéns importante, pero para los mandamás del PSG también hay otras cosas importantes, como que no les torreen, que no les baile. Y el Barça, pues, ha jugado sus cartas, pero al final sí que a Neymar va a tener que pagar y mucho. Si hubiese ido transparente, directo, claro, y con esta propuesta que leemos que ha hecho el Barça, se hubiese ido desde el principio, quizás a día de hoy este traspaso ya estaría acordado y Neymar estaría en Barcelona entrenándose y preparándose con sus compañeros, sus nuevos compañeros, algunos ya eran antiguos. Así que yo creo que malamente es una palabra que resume perfectísimamente la situación de Neymar, del PSG, del Barcelona, esta negociación, bueno, multimanda, porque tengamos en cuenta que si se ofrece a Semedo, a Rakitic, a Dodivo, a Dembélé, a Arthur Melo, bueno, un montón de jugadores que están ahí en el aire, al margen del acuerdo entre clubes, con Neymar, etcétera, todos estos jugadores tienen que aceptar el cambio de aires. Por lo tanto, la complejidad es máxima. Compañeros, compañeras, he intentado actualizar más o menos cómo están las cosas, me indican que todavía la negociación sigue abierta, que el PSG quiere más, quiere un tercer jugador, ya sea a Dodivo, Semedo o incluso a Arthur Melo, que los parensinos quieren más, quieren sumar más talento para reforzar su plantilla, eso sí, sin trabajar el mone. Los oiremos hablando, un placer, como siempre, espero vuestros comentarios aquí debajo, hasta luego, chao. Gracias.